Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Gente pa' la playa bonita un ratico Oh-oh-oh, con el tono y el niño Mentimos cuando dijimos Que esto era para siempre Si se supone que el amor caducará en septiembre Tal vez serán las olas Con las horas Que un verano aquí en Madrid se me hace bailar Me dice si te digo Fue, fue, fue que el Ferrari Oh, oh, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Si te digo Fue, fue, fue que el Ferrari Oh, oh, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Yo que moriría Por tenerte todos los días, mi amor Hacerlo tú y yo Como cuando estaba mejor Allá donde no hace frío ni calor Y el amor no sirve pa' na' Pero sabes, mami, mejor Oh, oh, bajo pa' Cali Oh, oh, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Fue, fue, fue que el Ferrari Oh, oh, bajo pa' Cali Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari Mami, yo te paso a recoger, dame una vuelta en el Mejari